Es importante que la escuela, que los estudiantes, que los jóvenes en general sepan de qué se trata la desaparición forzada, qué ha causado esto en el país, cómo ha sido el doloroso conflicto armado del país. Es importante porque ellos son el futuro de Colombia, porque ellos deben conocer la historia verdadera del país, no esa historia que nos cuenta de Simón Bolívar, que también es esa historia, pero esa historia que ahora tiene este país que ha sido con dolor, pero que puede ser cambiada por ellos, por los jóvenes.